Europa insiste en que España tiene que devolver 200 millones de euros por los sobrecostes en las obras del puerto de Gijón. La Oficina Europea Antifraude cree que se pudieron inflar artificialmente los costes. Las constructoras se justificaron en que los materiales fueron más caros, pero la Comisión cree que esos costes son directamente falsos. Otra obra española más puesta en cuestión. Tras su ampliación, aspiraba a convertirse en puerto de referencia en el Cantábrico. Pero el barco de los sobrecostes echó el ancla en Gijón. Y nos encontramos con una inversión injustificada y con una situación verdaderamente bochornosa. La Oficina Antifraude Europea ha señalado en un durísimo informe irregularidades en las obras. Y ahora Bruselas quiere saber si España devolverá los casi 200 millones de euros que recibió en ayudas. Nosotros denunciábamos ya desde 2007 que se estaba intentando engañar a la Unión Europea para conseguir unos fondos y destinarlos a mover piedras de un lado a otro. Una faraónica obra que comenzó en 2005 con Magdalena Álvarez como ministra de Fomento. Tener cuidado que tampoco esto merece la pena. Adjudicada por 500 millones de euros, acabó costando un 40% más, principalmente por el aumento en el precio de la piedra usada. Se adjudicó a una empresa y se rechazó a otras empresas que ofrecían mejores condiciones, canteras propias y presupuesto económico mucho más barato. El gobierno tiene hasta el 11 de junio para responder a la Comisión Europea si paga o deja la decisión final en manos del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.